Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Gracias, es una oportunidad que todos estábamos esperando, porque realmente nuestro departamento es digno de que lo podamos reconocer como un departamento, como destino de turismo de naturaleza y cultural, una oportunidad ambiental, social y económica fundamental. Cuando hablamos de ese trabajo en la CRC, ¿qué está haciendo la CRC con estos operadores y dar a conocer el Cauca, que es un potencial turístico aún sin explotarse? La Corporación Autónoma Regional del Cauca tiene como uno de los liderazgos más importantes porque se trata nada más y nada menos que del turismo de la naturaleza. Entonces, en las diferentes etapas que se requieren del nivel departamental o municipal, nosotros fortalecemos primero que todo los planes de desarrollo y planes tanto del departamento como municipales, también la política de turismo que se requiere en cada municipio para que este servicio se ofrezca de la mejor manera. Trabajamos en lo que son los inventarios, la identificación de cuáles son los lugares fundamentales que tenemos en cuenta para poder posicionarlos como destinos y trabajamos en el diagnóstico de cada uno de ellos para saber cuáles son los retos que tienen que ellos acudir, asumir para hacer un servicio más agradable y más próspero para todas las personas que lo visitan. Trabajamos en la formación en aviturismo, somos orgullosamente la universidad, un pedacito que se ha orientado a formar el tema del aviturismo en el Cauca y por eso estamos posicionados de una forma muy importante aquí, nació en este lugar. También trabajamos en todo el tema de sensibilización porque las comunidades no se reconocen como un territorio que tenga una potencialidad tan importante como ella. Trabajamos también en la capacitación que son muchos los temas que hay que tratar en el tema de la parte ambiental, la parte social, la formación empresarial, que no lo hacemos solos, siempre también nos apoyamos del SENA, de la Cámara de Comercio y de otras instancias que nos facilitan poder llegar a los empresarios. Todavía nuestra tarea es muy incipiente, necesitamos mucho trabajo, necesitamos mucho apoyo y mucha proyección para que cada vez más, tanto los mandatarios, los alcaldes, asuman la misma gobernación, asuma este reto como una oportunidad maravillosa para el Departamento del Cauca y se nos convierta en el Departamento Verde de Colombia. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.